Murió Paul D'Ano. Este lunes 21 de octubre, el mundo del rock perdió a una de sus figuras más icónicas, Paul D'Ano, el primer vocalista de Iron Maiden, quien falleció a los 66 años. La noticia fue confirmada por el socio discográfico Conquest Music mediante un comunicado oficial. En el comunicado oficial de Conquest Music, su socio discográfico se hizo un emotivo llamado a los fanáticos de Paul. Las redes sociales oficiales de Iron Maiden también dedicaron unas palabras conmovedoras al cantante, destacando los momentos especiales que pudieron compartir con él antes de su partida. El guitarrista de la banda Steve Harris también se despidió de Paul con unas palabras emotivas, recordando el impacto que tuvo en sus primeros años y su reciente comunicación con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!